La inversión es de 3 millones de pesos y como ustedes verán, bueno, pues va acorde y en continuidad a lo que es la obra de la Avenida Salvador Díaz Mirón y une a esta importante avenida con lo que es el Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz y sobre todo, bueno, pues es un espacio donde se conserva además la tradición con la naturaleza porque además se ha incluido la parte vegetal, nuevos árboles, parte también de lo que son el pasto así como, bueno, pues espacios para las familias de nuestra ciudad que puedan disfrutar de este tradicional espacio.